Centro de Salud CDB, una de las obras más importantes para el corazón de Barranca Bermeja. Aquí están más de 15 hombres y mujeres trabajando para que tengamos un centro de salud con seis consultorios médicos, con tres consultorios de odontología, con atención materno-infantil, con rayos X, con vacunación. Todo un complejo de tres pisos que estamos construyendo. El gobierno del Centenario hace así. Su apuesta social más importante en los barrios, con Centro de Salud Centenario, con Centro de Salud Llanito, en el corregimiento, el centro con toda la renovación y este. Este es el Centro de Salud El Danubio. Lo inauguramos a mitad de año del 2020, cuando enfrentábamos la pandemia. En un momento crítico, la S lideró todo el proceso de vacunación y todo el proceso de toma de muestras en Barranca Bermeja. Eso nos ayudó primero a generar un centro de salud grande, importante, con 2.000 metros. Aquí nació Keiner, el primero de 125 niños y niñas que han nacido en este centro de salud. Y que hoy nos permite decirle a Barranca Bermeja, la S está en los barrios de la ciudad, prestando los servicios de salud de primer nivel. Un segundo reto fue organizar financieramente la S. Y el segundo paso que vimos fue tener la S distrital aquí en la Comuna 6. Los empleados y contratistas hacen sus labores desde aquí, desde la Comuna número 6. Lo que nos ha permitido además tener utilidades por primera vez en la historia y poder invertir directamente en el centro de salud del Danubio a través de la sala de observación única en los centros de salud de Barranca Bermeja.